Hola, un cordial saludo para todos ustedes y mucha atención que el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que no ha sido destituido y que además dará una pelea jurídica por la reciente decisión del Consejo de Estado de anular su nombramiento. Esto fue lo que dijo Carlos Hernán Rodríguez. El Contralor General de la República no ha sido destituido y les pido el favor a los medios de comunicación que hagan claridad sobre dicha situación. Lo que se ha presentado es la anulación de un procedimiento frente a un tema de la elección. Y miren, es que el Contralor aseguró que se respetó toda la legalidad de la convocatoria y que además tuvo la votación más alta. Entonces, que hoy en día se coloque en tela de juicio la idoneidad del Contralor, la honestidad del Contralor, o de igual manera que bajo artimañas, el actual Contralor realizó alguna circunstancia para su elección, no lo puedo aceptar. Mi patrimonio es mi buen nombre y lo voy a defender, porque considero que tengo el más elemental derecho a ello. También hizo énfasis en su gestión durante estos 10 meses como cabeza de la Contraloría General de la República y además también aseveró que ha recuperado más recursos públicos que incluso administraciones pasadas. Bueno, y al fin y al cabo, ¿cuánto ha recuperado la Contraloría? 352 mil 652 millones le han entrado al presupuesto de la nación por la gestión del Contralor. ¿Cuánto se había recuperado en cuatro años anteriores? 211 mil millones de pesos. O sea que la Contraloría actual supera la cifra de los últimos cuatro años en más de 103 mil millones de pesos. El jefe del órgano de control le solicitó al presidente Gustavo Petro y también a la Policía Nacional que garanticen su seguridad debido a la gestión que ha realizado durante todos estos meses. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!